hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de cuánto sabes sobre it el juego constará de 10 preguntas por cada una tendrás 10 segundos para responder empecemos y 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